El Espíritu Guerrero de la Raza de Bronce El Espíritu Guerrero de la Raza de Bronce El Espíritu Guerrero de la Raza de Bronce La presidencia de nuestra nación, por nuestra patria y nuestra amada, a la que amamos con el corazón. Vamos cantando y levantando la cara, vamos marchando y levantando la moral, fundamental para el marino y la batalla, de hacer la tierra en el aire o en el mar. La presidencia de nuestra nación, por nuestras patria y nuestra patria y nuestra que amamos con el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!